Hola, ¿qué tal? Les saluda José Manuel Cadena en un programa más de Polifónico. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través del canal 15.1 de La Señal Abierta en el Estado de Morelos. También en los servicios de paga en Easy en el canal 15 y 715 por si gustan vernos en HD y en Total Play en el canal número 10. ¿Por qué es importante mencionar estas frecuencias? Por si ustedes estaban haciendo zapping, se encontraron con este programa y si quieren saber cuál es el canal, nos pueden ver igual en el streaming por internet www.imrit.org. Ahí pueden seguir estos programas. Les damos la bienvenida a Polifónico. Va a haber música, entrevistas y mucho más. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Bueno, y para dar inicio a este programa de Polifónico, queremos darle la bienvenida muy calurosa, aplausos en el estudio, a Meteora, banda morelense, una de las bandas morelenses con más trayectoria. Rafa, ¿cómo estás? Sentados, por favor. Son Max. Ya me adelanté, ya los presenté, pero por favor, presentense ustedes. Bueno, yo soy Rafa, soy el cantante, toco la guitarra y hago programaciones. Yo soy Edson y toco el bajo eléctrico y hago coros. ¿Qué tal amigos? Yo soy Max Potenza, soy baterista y hago coros en Meteora. Que Max Potenza ya debería ser el encargado de pagar el predial de aquí del estudio. Oficialmente han estado en tres programas de Polifónico, nos da mucho gusto, ya vas a ser el encargado de pagar el predial. Ok. Bienvenido Meteora. ¿En qué andan? ¿Han tenido mucha actividad para este año? ¿Tienen planes? Aparte del año pasado tuvieron distintos viajes, algunas giras y ya tienen disco en puerta. Platíquenos, por favor. Bienvenidos. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Sí, tenemos un disco que estamos cocinando ahí en el estudio, que sería la tercera producción de Meteora. Tenemos en puerta una ida, una gira a Chile, próximamente en un festival muy importante, los festivales más importantes de Latinoamérica, el Rocódromo, el cual desde la gira pasada que hicimos el año pasado, Cristian Zúñiga nos contactó en un showcase que dimos en Montevideo y se nos agendó para este festival y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad porque es muy importante como en la escena local como internacional y somos el único grupo que estamos como agendados ahorita para eso. Rocódromo es en Valparaíso, ¿no? Es en Valparaíso, que es una provincia, así le llaman ellos, de Chile, ¿no? Sí. Del país, este, y al parecer hemos visto videos, cosas y se pone excelente. Este, una, está ahí como una onda tipo, este, vive latino con Cervantino junto y en la playa. Imagínate, ¿cómo va a estar? No, es un lugar precioso, Valparaíso y también con cultura musical, y ahí también igual que Viña del Mar, pero Valparaíso se enfoca más precisamente en la música alternativa. Viña del Mar creo que es como más mainstream todos estos proyectos. Exacto, sí. Pero hablas exactamente como un festival tipo en Cervantino, ¿no? Lo que puedes proporcionar. Tipo, sí, y creo que Chile se está ahorita perfilando para ser de los países donde, por lo menos el rock independiente está surgiendo de manera descomunal, con muchas disqueras independientes, y este, ahora que hemos ido a Argentina, Uruguay a tocar, hemos visto que, este, que todo mundo quiere ir a Chile, ¿no? A hacer música, pero ahí hay algo interesante en Chile, lo vamos a descubrir ahora aquí. Y ahora, el título del disco, Edson. Pues está en proceso todavía. Este, ahorita, por ejemplo, todas las, las canciones están en, en producción y en, en mezcla. Entonces, todavía no definimos el nombre del disco, pero este año seguramente ya, ya lo vamos a tener. Pero bien, nada, no es un adelanto, ¿no? Tengo, bueno, nos van a dar una probadita ahorita aquí en el estudio, ¿no? Sí, de los sencillos. Ok. Que va a venir el nuevo disco, claro que sí. Oye, Max, y tú como nuevo miembro de la banda ya estrenándote, ¿cuál ha sido tu colaboración, el proceso creativo para este disco? ¿De qué manera te han recibido? No, pues este, los muchachos me han recibido muy bien. Además, este, somos amigos, ¿no?, principalmente. Entonces, eso hace como que haya mucha comunicación, confianza. Bueno, eso creo, que somos amigos. Y este, no, pues que haya mucha comunicación, confianza. Y precisamente, pues yo ya entré y ya este, este nuevo material, pues está, digamos, ya en la olla, ya medio cocinado, ¿no? No, sin embargo, este, pues desde, desde el principio fue como, ¿sabes qué? Pues vamos a cambiar unas baterías para que ya esté tu batería en el disco. Entonces, pues te sientes integrado, ¿no?, a una nueva producción y se siente padre, ¿no? Que te tomen en cuenta para los procesos que ya traen un trabajo, pero que, sin embargo, todavía tienen una colita y puedes aportar a eso. Es bastante chido. Ahora, ¿cuál es la evolución o qué cambios ha habido de los trabajos anteriores de Meteora a la actual? ¿Qué es lo que han notado ustedes, que son los encargados de crear música, de escribirla, de componer? ¿Qué evolución ha tenido el sonido de Meteora a comparación de los discos anteriores? Pues, sónicamente hemos, creo que, partido de la idea de que empezamos como hace 10 años, ¿no? Entonces, para empezar estaba como otro auge, ¿no? Había otros grupos, había otro tipo de moda, ¿no? Este, otro público también. Y teníamos como una música un poco más alternativa, ¿no? Dedicándonos, aunque siempre estuvimos como dentro de ese rock electrónico, como bandas como The Pitch Mode, ¿no? El mismo, el mismo Cerati, ¿no? Que hacía cosas con loops y sampleos de hace mucho tiempo. Y esa fue, básicamente, mi escuela personalmente fue esa. Entonces, siempre como me dediqué a hacer esas cosas con mi música. Y creo que más bien la evolución ha sido adaptarnos a los nuevos sonidos y también conforme a canciones, ¿no? Cuando eres artista vas creciendo y como compositor, a lo mejor de repente, tus primeros trabajos dices, híjole, como que pude haber hecho más. Entonces, eso lo haces en el otro disco. Y creo que también el nuevo sonido también tiene mucho que ver con nuevos grupos que hemos estado escuchando. Claro. Y se complementa. Y las nuevas tecnologías, ¿no? También, porque hay distintos ya aparatos para grabar, ya hay nueva software, ya puedes... La verdad es que ahora el que no quiere hacer música, este, o el que no la hace es porque no quiere más. Y acá hay todo para hacerlo y de una manera más fácil. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa porque queremos que ya el estudio quede preparado para que nos den una probada de su más reciente material, de su nuevo sencillo. Tenemos en el estudio de polifónico a meteora, así que no se despeguen. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos aquí en polifónico. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en polifónico. Seguimos con esta charla con meteora. Muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros, que de hecho no se pueden salir del estudio. Aquí se van a quedar, entonces nos escapan. Platíquenos de este nuevo sencillo Ultraviolet. Es lo que nos van a tocar a continuación aquí en el estudio, pero platíquenos. Entonces, ¿cómo fue el proceso de esta canción? Fue un proceso bien interesante porque utilizamos cinco estudios para grabar esa canción. Los utilizamos así porque así se dio el proceso con nuestro productor, que es Carlos Vallesa. Carlos ha trabajado con mucha gente también, Prince Roy, Sofía. Y después nos vinculó con David Athens en Los Ángeles para que nos masterizara esta canción. David Athens ha trabajado con Black Sabbath, con Rihanna, con Coldplay. Entonces, bueno, creo que salió algo bien interesante y es este Ultraviolet. Bueno, y después de ese video de detrás de cámaras, nos dejamos con Ultraviolet de Meteora aquí en el estudio de polifónico. ¡Gracias! 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 darían a las nuevas generaciones de rockeros? Pues la autogestión creo que es el futuro de la música. Bueno, ha sido el futuro y se va viendo dentro de las redes sociales, dentro de la cotidianidad que hay. Y nada, bueno, te decía que un productor me dijo alguna vez que si tú eres persistente, el éxito siempre va zigzagueando y tu persistencia tiene que ser lineal y en algún momento se van a cruzar el zigzag y la línea y vas a alcanzar a llegar. El éxito, que de verdad el éxito está en muchos lados, pero creo que el éxito para mí de hacer Meteora es tocar con gente que le gusta y tener buenos amigos, pasármela bien y hacer lo más que yo puedo. Aparte de reconocer eso, no, Max, ustedes se dedican no solo a la música como un hobby, sino es parte de su día a día, de su trabajo. Sí, bueno, yo creo que es muy importante profesionalizar tus proyectos. Obviamente tú ser profesional, dedicarte a esto, echarle muchas ganas, no estar esperanzado en muchas cosas. Tienes que salir, hacerlo, buscar a la gente, hacer mil llamadas y además tener un proyecto que tenga relevancia, que sea buena música, que te guste sobre todo y pues disfrutar el viaje, disfrutar el llegar a algún lado, quién sabe a dónde, no hay destino, solo volar, llegar. Edson, ¿qué vamos a escuchar a continuación? ¿Con qué nos vamos a despedir? Ahora vamos a tocar Ciudad Luz y es parte del tercer disco que vamos a tener. Pues ahí está, Ciudad Luz, parte del más reciente material. Hay gente que dice el último material de Meteora, pero se va a condenarlos a que ya no saquen más, así que es el más reciente material de Meteora, para que lo sigan en Spotify, también lo pueden encontrar en Apple Music, que no están situados las... Sí, sí, sí pueden estar en todas las plataformas de streaming y bueno, síganos por Instagram, por Facebook, en Meteora MX, ahí siempre estamos subiendo historias y fotos y todo y bueno, es un gusto estar con todos ustedes aquí. Pues muchísimas gracias, ahí en su pantalla podrán ver las redes sociales, no solo de Meteora, también de este Instituto Morelense de Radio y Televisión, que apoya la música, no solo de Morelos, ni de México, sino también internacionalmente. Los dejamos con Meteora aquí en Polifónico. ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!